ahora sí estamos en el segmento brechando con lisandra que me tienes o oye piqué le está poniendo los cuernos a clara ay 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 ella debe de tener un piquete ella debe de tener un piquete en este momento para que sepa y ya y no te imaginas la tipa es una muchacha que se llama irina shike es un nombre rarísimo que shike cuidado si piqué a chirina como se llama chirina que irina shike irina shike si piqué le quiere meter un gol cuidado y entonces y entonces porque yo tengo otro chisme de piquete sí porque aparecieron en una foto juntos en la en bueno es bueno puede ser que que el tipo épica flor déjame decirte no no piqué ok aparecieron aparecieron junto en una foto si en la nba se que estaban celebrando en parís ok esa es una cosa entonces qué pasa si que piqué anda con una tal irina también que se llama caete tú sabes yo digo que eso es el calma quien dice sí sí tú sabes porque ella le está la chaquira ajá con el bizarra este le está arruinando como quien dice la vida tú sabes a pique a pique y aclaración y todo eso ha rodado por ahí por todos los lados lo cierto es que los dos han hecho dinero con eso eh que le llegó el calma más rápido que flash eh entiendes sí 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 eso ya aclarar a la a la a la tiba a la tiba a la tiba tú entiendes porque ya se la estaba luciendo tú sabes tengo a pique exacto porque hay un refrán que dice de nosotros los dominicanos que el perro huevero aunque le queme en la boca sigue comiendo huevo y pique bueno pues supuestamente y pique va a seguir comiendo pique picando pique picando supuestamente lo está engañando con una abogada con máster en derecho económico espérate tú me estás diciendo que pique está con una abogada con una abogada ah pero pique perdió el juicio lamentablemente no lo va a ganar lo va a ganar porque si tiene una abogada no yo digo que perdió el juicio porque está cambiando rápido de mujeres pero sigue sigue que más que más que más entonces entonces tú sabes que ya que Shakira en la canción eh está siendo atacada por las redes sí mucho ya hay tú sabes ahora tan ahora están saliendo Barbies de Shakira sí y también están saliendo no este tú no sabía eso porque hay que comercializarlo pero tú viste tú viste en ese mismo evento que tú dices que estaba piquet pero tú viste lo que le hicieron verdad tú no viste que hiciera pero le pusieron ahí no le pusieron la canción de Shakira ah sí 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 perdóname que se me pasó y ese entonces ese hombre no encontraba puesto eh ese hombre estaba ahí sí 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 padre y que más que más tenemos que más tenemos de chisme bueno la barbie salió de Shakira sí hay una barbie de Shakira y de bizarra si no lo voy a saber si no sabía comercializando hay que aprovechar tú sabes es que aprovechar eso ya ya le hice una vaina ahí a los Barbies sí como debe ser sí sí y que bueno que más tenemos o sea la cosa es que que tú entiendes lo tan como quien dice humillando al tipo pero ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ese lo buscó no te lleve de eso ese lo buscó Liz ese es lo que están buscando buscando dinero dame otro chisme dame otro Juye corre otro que brechando con Lisandra yo estaba mirando algo sí tú sabes que los relojes después de la cosa esa de tengo que seguir con Shakira un momentito un me quito nada dale 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 bueno eh estaba mirando eso de los relojes después de la canción de Shakira sí ahí vi que estaban saliendo gente con con gente de Putin con roles mencionan mencionaron a Putin a Nicolai a Fidel sí y tú sabes que yo me di cuenta de que te diste cuenta tu brecha mucho que tú sabes quién usa dos relojes verdad que sí que santo domingo no dime 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 de lo que cantan urbano de lo que cantan urbano edifica 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 Rochi verdad Rochi canta tiene sus dos relojes sí tú sabes que yo me di cuenta que yo pienso sí que Rochi está imitando a Fidel Castro en esa parte ay sí puede ser sabe por qué porque porque Fidel Castro usaba dos relojes X era fanático y aquí no me adivina que para qué pero pero Fidel Castro tiene un porqué tenía un porqué Fidel Castro usaba dos relojes porque si se le dañaba a uno tenía el otro ay pero no había celulares cuando eso y eso es de verdad que yo no estoy relajando está bien pero está bien antes no había celulares y tú crees que Rochi y tú crees que Rochi mira ahora el reloj la pregunta Rochi la pregunta Rochi tiene dos reloj es para joder pero él no va a mirar ahora el reloj bueno este lo que te tengo es fin de los testeos si quieres que te diga algo los testeos no se van a acabar nunca no te lleve de eso olvídate de eso aquí me gustaría saber si tú llegaste a ver a carol G con su camiseta ah muy chula sí que dice me encanta lo viste eso sí me encanta carol G me encanta a mí no pero a mí sí carol G con una camiseta que dice te quedo grande sí porque que todo el mundo se monta en la ola de la polla apoyando tú sabes a quién aquí pero tú sabes a quién todo viene a lo mismo claro a chaquira a chaquira y qué es lo que está pasando que estas parejas se dejan y quedan como con ese dolín como con ese con con adentro pero mire que ella le está mandando mira mira en cuento carol G sigue mandándole fuego a Anuel AA sí yo lo sé pero claro esa esa se quedó esa se quedó loquita como dicen los colombianos ella tiene un tragado todavía con ese tigre así es no se quedó tan igualita la voz sí sí gracias plátano amor lo dice tú dale dale su aporte dale pues sí gracias mi hermano gracias plátano amor por tu aporte a la plata le sale música le cantan mira pues sí como te iba diciendo ella dos ya se unieron acuérdate que son colombianas ok mandándole fuego a Anuel sonido mientras nosotros chismeamos mientras nosotros chismeamos y nos metemos en entonces esa gente se llama y se dicen estamos felices eso fue en eso fue en el juego de los leyes que entiendes yo lo vi yo lo vi yo lo vi bueno pero nada y una cosita cual 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 corre una cosita bueno yo no quería decirlo pero voy a tener que decir suéltalo mátate yo no sé pero a mí no me gustó la entrevista de boca de piano no te gustó que por qué ese es mi parecer porque no te gustó la que le hizo aquel breve porque no te gustó para mí se rebajó demasiado ay tú crees que se rebajó mucho faltó sí se rebajó porque es que yo no vi como que esa importancia que le dieron como a cómo se llama al b-boss a daddy yankee ah pero espérate que tú estás hablando de daddy yankee es una otra cosa y que tú me quieres decir a mí para mí boca de piano es tan grande como daddy yankee para mí él es grande pero que él se deja él se gana que le falten el respeto porque si yo te trato a ti porque no respetan al gallo loco de la otra plataforma porque porque se porta porque se porta con un gallo loco entonces el respeto se gana pero tú perdón perdón pero tú no te desquites conmigo no te desquites conmigo que yo no soy yo no soy boca de piano que yo contesto no que a ti te gusta defender lo indefendible porque tú crees que no 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 pero espérate pues dame mi chance yo me paro y tú sigues el contenido yo me paro y tú sigues el contenido porque ustedes me respetan a mí porque yo me mantengo en un perfil bajo sí o no ok si yo fuera un gallo loco y estuviese diciendo malas palabras y buceando y diciendo vaina usted dice ese loco me tienes alto ya sí o no entonces bueno no te ponga a defender no te ponga a defender lisa y que y como que el vídeo se mete ahí no pero mira lo que pasa no no ya me diste cuerda mira lo que pasa es boca de piano escúchame boca de piano en puerto rico ok si vale lo que pesa pero es ok o más pero eso en puerto o más a él lo quieren y no es puertorriqueño mi amor es puerto rico nadie profeta en su tierra eso en puerto rico pero aquí bueno es que uno debe de ser pero no debe de no ya te habló ya te habló a mí es que el comportamiento de fausto no es el mismo comportamiento aquí que en puerto rico porque nunca atacado a puerto rico como dijo santiago está bien en puerto rico allá la gente a los artistas le dan su respeto en mi país yo veo que a los altistas no le dan su debido respeto que hay fuera me está escuchando fuera si quieres no venga más fuera pusiste huevo a plata que venga y me saque fuera pusiste huevo ahora déjame terminar termina otra cosa termina para que te vayas termine ahí termine ahí sí fue otra cosa otra cosa sí dicen por ahí que supuesta y alegadamente que hay cinco posible padre del bebé de liz y berlina la hija de ana carolina ay pero pero ese chisme está bueno ese mira a pero yo te tengo una cosa dime a que no me adivina cómo van a salir diciendo los bebés cada uno como van y te voy y te llevo ahí cómo van diciendo los bebés cómo van diciendo el el número uno supuestamente que es roche guaguaguá y cuidado lisandra que nos pueden mandar cuidar y cuidar y cuidar y cuidar como va a decir el bebé como va a decir el bebé como va a salir con un vasofón con un vasofón y una careta y una careta y un pasamontañas y un pasamontañas como señor señor el número 2 número 2 cuál número 2 cuál braulio fogón ay y cómo va a salir el bebé con trencita y morenito número 3 número 3 cómo va a salir jay sammy y jay sammy y cómo va a salir entonces el bebé blanquito y haciendo su musiquita tú sabes y el número 4 el número 4 número 4 el hijo de dos tornatras y cómo va a salir bueno como el abuelo diciendo de lo mío y para para terminar número 5 honguito y cómo va a salir el bebé bueno ya tú sabes chocando un carro y también va a decir va a decir después no tengo fuerza yo adiós lisandra duany qué te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro manolay no lo que necesita es álvarez goma y dónde queda eso ven que yo te llevo gomas álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información 809-725-2707 y nuestro whatsapp 849-352-5521 gomas álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa duany que tengo siete meses que compré donde gomas álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano 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 a ti no hay quien te entiende hermano